Música Estamos contentos por la campaña que estamos haciendo, por el rendimiento del equipo, yo creo que por eso una marca tan importante como Nye nos está patrocinando y pues contentos, una gran marca como es esa y quiero agradecerle a Nye por el patrocinio y a Sebastián Conton por este patrocinio que nos brinda. Una marca como Nye, conocida a nivel mundial, es importante que nos patrocine y pues por creer acá en el futbolista santandereano, por esta campaña tan buena que hemos hecho, yo creo que las cosas se están dando y pues vamos por buen camino. Música Estamos aprovechando el buen momento que estamos viviendo, como tú dices, porque cuando uno antes tocaba las puertas le decían, ahí están de último, o sea, hoy en día estamos arriba en la tabla y podemos ir. Igual hemos hecho la gestión en los tres años que llevamos y este es nuestro cuarto año, tocando todas las puertas, buscando las empresas santandereanas con carácter social, las empresas a nivel de Colombia, los patrocinadores que normalmente patrocinan al futbol, los estamos tocando y le estamos diciendo, hoy en día estamos viendo los resultados deportivos acompañados de eso. Nye, gracias Sebastián a la firma Nye, por creer en nosotros, ya es la segunda vez que nos apoyan y la gestión que estamos haciendo es para que todos los jugadores del equipo profesional, masculino, femenino, las divisiones menores y las escuelas de formación tengan una sola marca y sean ahí desde el inicio, como nosotros queremos que sean ahí, que apoyen a nuestros jugadores y que nosotros darles ese reconocimiento. Bueno, es importantísimo porque primero pues no es la primera vez que lo hacen, ya gracias a Dios vuelven y se acercan ante un equipo que solamente hace humildad y trabajo, que le ha costado mucho conseguir el apoyo y el patrocinio, entonces al menos que en esa parte material, en esas herramientas primordiales de los jugadores, ellos puedan tener un par de guayos y obsequiados por una firma como Nye, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a ellos y la mejor motivación para cada jugador. La institución de nosotros es una institución demasiado joven, son muchachos que apenas están empezando a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional, muchas veces se encuentran ya con esos jugadores de gran recorrido, entonces simplemente el hecho de comparar su par de zapatos con el del rival y ver que el rival tiene guayos de gama alta y de mejor marca, pues eso a veces también desmotiva, entonces ya sentirse como en igualdad de condiciones con un buen par de zapatos y mejor que Nye, pues yo creo que eso va a hacer que ellos tengan mejor motivación y que nos den ese impulso importante que necesitamos para finalizar de la mejor forma el torneo. A Nike, a Sebastián Conso, muchas gracias por apoyar al Real Santander, estos par de guayos los necesitamos para seguir desarrollando nuestra carrera deportiva en nombre de los jugadores, en nombre del cuerpo técnico, en nombre de la institución, gracias a Nike y a Sebastián Conso por este apoyo. Gracias por ver el video.